Hola, ¿qué tal? Soy Mari Sabater. Te pido que te levantes bien tempranito para llenar nuestras urnas de un voto de confianza de una persona que ya conoces. Preocupada por el embellecimiento de nuestro municipio. Siempre atento a la delincuencia. Preocupada por nuestra juventud y el medio ambiente. Mano a mano con nuestra comunidad. Y recuerda, este 6 de octubre, vota 28 por Mari Sabater, tu regidora.